Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Me presento, mi nombre es Aitor Marín. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito para que te suscribas, que actives la campana y también me puedes dejar un comentario, una sugerencia o una crítica constructiva debajo aquí, debajo de este video, en los comentarios. Pero también lo puedes hacer en mi cuenta de Instagram que es AitorMarín22, ahí me puedes escribir, me puedes dejar alguna pregunta, alguna sugerencia o lo que ustedes quieran. Hoy quisiera hablarles a todos ustedes acerca de la Miss Chile 2020, una mujer hermosísima que es una de las grandes favoritas por Latinoamérica para representarnos este año en el Miss Universo que se llevará a cabo en mayo de este año. Estamos muy contentos los que amamos la belleza porque sabemos de que este año habrá por fin Miss Universo después de un año 2020 que nos ha dejado muchos, pero muchos inconvenientes de celebrar un concurso de belleza. Por fin este año ya tenemos fecha para celebrar el Miss Universo y la verdad es que estoy muy contento porque nuestro continente latinoamericano va muy fuerte este año con grandes candidatas. Tenemos países que van a representarnos muy bien a toda la comunidad latinoamericana y como no, Chile es una de las grandes favoritas. Hoy por eso quería hablarles de Daniela Nicolás, esta gran artista chilena, esta mujer que es una mujer empoderada, que es una mujer que además de ser actriz, es una mujer modelo y muy inteligente. Solamente basta con escuchar un poco a Daniela para entender que es una mujer empoderada, que tiene las cosas muy claras, su belleza resalta claramente, es una mujer muy bella. Para mí está entre el ramillete de las candidatas favoritas de Latinoamérica para pelear esa corona de Latinoamérica para el Miss Universo 2020. Así que me gustaría, perdón, 2021, para pelear la corona del Miss Universo 2021 y me gustaría que ustedes me dijeran qué piensan de esta mujer hermosísima, esta mujer bellísima, que es junto con muchas candidatas de nuestro continente que va muy fuerte este año a pelear esa corona. Así que aquí les dejaré al final del video fotografías, un video de ella para que muchos que no la conocen la puedan observar y puedan sacar sus conclusiones si no es una de las grandes o la más favorita que existe entre el ramillete de candidatas de este año. Latinoamérica va muy fuerte, este año vamos a... Yo sé, tengo la corazonada, tengo la esperanza de que la corona será para Latinoamérica. Ya en muchos años se la ha llevado Europa, Asia, África y es tiempo de que la corona universal de la belleza venga a nuestro continente porque las mujeres más bellas del mundo están en Latinoamérica y sabemos de que una corona a nuestro continente ya es más que merecido por todos estos años de espera. La última corona fue mi paisana Paulina Vega y esperemos que la próxima corona de este año la traiga también una latinoamericana. Así que amigos, quería dejarles este corto video para que muchos de ustedes conozcan a esta hermosísima chilena Miss Universo Chile 2020 a Daniela, Nicolás y me gustaría que me dejaran sus comentarios qué piensan de ella, cómo la ven cuáles son sus lados fuertes sus puntos débiles me gustaría que cada uno dejara sus comentarios no olvides suscribirte a mi canal dejarme tus comentarios y seguirme en mi cuenta de Instagram muchísimas gracias y hasta la próxima amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!